Bueno, y el tema de la vuelta a las clases presenciales se ha convertido en un tema nacional porque han sido las autoridades nacionales quienes lo han puesto nuevamente sobre la mesa el Presidente de la Cámara de Diputados y el propio Ministro de Educación de la Nación quien dijo que no hacía falta esperar la vacuna para retornar a las clases presenciales. El tema además ha sido planteado en el marco del Consejo Federal de Educación junto a los Ministros de Educación de las provincias, pero no ha habido definición. Se han escuchado muchas voces, quizás no se ha escuchado mucho las voces de los chicos pero se conocen en esta jornada banina datos de una encuesta realizada por la empresa Google y por UNICEF que encuestó a más de 850 jóvenes, jóvenes por supuesto en edad escolar y con acceso regular a la tecnología. Se les preguntó sobre una serie de cuestiones, vamos a reflejar algunos de los resultados. Sí, aclarando antes Martín que esto va a reflejar la realidad de los chicos que tienen computadora, que tienen internet, porque esto también siempre lo decimos, abrió una brecha entre los que tienen la posibilidad a internet y los que no la tienen. Acceso regular a la tecnología, así lo denominan desde estas organizaciones. Por ejemplo, se le pregunta a los chicos, ¿qué es lo que más les gusta de estudiar desde su casa? Y lo que más allí destacan es manejar horarios de escuela más flexibles y además usar recursos digitales que en la escuela no usábamos. Esas son las respuestas de los chicos. Vamos con otros de los resultados. Además se les pregunta, ¿y lo que menos les gusta el contacto solo virtual con mis compañeros? Dice el 39% de los encuestados. Además el contacto solo virtual con los profesores es el 22%. Y entre otras de las cosas negativas de la educación virtual mencionan usar recursos digitales que en la escuela no usábamos. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuántas ganas tenés de volver a la escuela de forma presencial? El 55% de los chicos dice que tienen ganas de volver. El 16% también dice que tienen ganas. No tienen muchas ganas, el 7%, el 9% no tengo nada de ganas y tengo algo de ganas el 13% de los chicos. La gran mayoría de los chicos quiere volver a clases presenciales. Si vamos con una más, antes de hablar con el ministro de Educación, por ejemplo, se les preguntó, ¿qué aspectos de la escolaridad a distancia durante la pandemia te gustaría que se mantengan cuando vuelvan las clases presenciales en este sistema mixto del que se está hablando? Tener flexibilidad de las horas de clase, el 34% de los chicos. Sostener espacios de clases online, el 18%. Utilizar plataformas educativas, el 18%. Trabajar a partir de videos de YouTube y otras plataformas similares, el 10%. Sostener espacios de trabajo global con compañeros, el 8%. Resultados de una encuesta realizada a nivel nacional.